Llevo en mi alma un dolor profundo Cariño y estoy sufriendo y estoy enfermo por su querer Si yo supiera que me quería y me brindara sinceridad Así mi alma descansaría, tal vez un poco de este penar Si yo supiera que me quería y me brindara sinceridad Así mi alma descansaría, tal vez un poco de este penar Si ella supiera que estoy sufriendo tuviera un poco de compasión Pero si acaso no me recuerda me hace más hondo este cruel dolor Que ella supiera que estoy sufriendo tuviera un poco de compasión Pero si acaso no me recuerda me hace más hondo este cruel dolor Si yo supiera que me quería y me brindara sinceridad Así mi alma descansaría, tal vez un poco de este penar Si yo supiera que me quería y me brindara sinceridad Así mi alma descansaría, tal vez un poco de este penar Si yo supiera que me quería y me brindara sinceridad Así mi alma descansaría, tal vez un poco de este penar Si yo supiera que me quería y me brindara sinceridad Así mi alma descansaría, tal vez un poco de este penar